¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Aprendiz Cuicani, un canal fresco, dedicado a la enseñanza de este precioso instrumento que es la quena, las zamponas. Si llegaste hasta este canal, estamos convencidos que tienes el gusto de querer aprender a tocar estos instrumentos. Hoy aprenderemos con los principios más básicos para la quena, en 5 minutos te diremos lo que requieres justamente para aprender a tocar la quena. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales y tocar la campanita de suscripción. Ayúdanos a compartir, comparte nuestro canal. Aprendiz Cuicani, contigo. Hoy aprenderemos los inicios básicos para la quena. Lo primero que debes de aprender es la posición de la boca. La posición de la boca es uno de los temas más importantes para el aprendizaje de este precioso instrumento. No hagas una boca de beso. No hagas una boca de u. Nunca te vas a oír el sonido. ¿Por qué? Porque el aire te va a salir para allá. No, no, no. Estira los labios hacia atrás. Lo primero que tienes que hacer es encontrar la posición donde suena tu instrumento. Y para esto, debes de hacerlo con un ángulo de 45 grados. Donde son 45 grados, voy a subir la panza. Bueno, colocas tu mano, la extiendes y donde te das, esa es la medida de tu quena. Lo que tienes que hacer ahora que ya lograste sacar el sonido de tu quena, es hacer tonos largos, largos, largos. Es uno de los ejercicios más cansados, más fastidiosos. Pero te prometo que si lo haces, vas a trabajar cuatro cosas al mismo. Vas a trabajar tu embocadura. Vas a trabajar tu respiración diafragmática. Vas a trabajar la columna de aire. Y vas a trabajar tu afinación. Esto es muy importante para todos los quencios. La quena, de una manera natural, está afinada en sol mayor. Es decir, su fa es sostenible. Comenzamos tocando todos los orificios con un sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Te recuerdo que este fa es sostenible. Una vez que lograste sacarle el aire, por favor, no llegues, no llegues a esta mano. Comienza con tu sol, fa sostenido, mi, re, dos. Dos, tres, un, fa sostenido, sol. Trabaja únicamente con estos dedos. Como vayas adquiriendo fuerza, tanto en tu enlocadura como en tu respiración, va a ser más sencillo que comiences a colocar estos dedos. No solamente colocarlos, soplarlos de una manera adecuada. Recuerda, ejercicios largos. Recuerda, tonos largos donde esté involucrada tu respiración, tu embocadura, tu afinación y la memoria corporal que requieres para tener los dedos en una posición adecuada. El ejercicio entonces sería este. Logra sacar el aire. La mano izquierda siempre va arriba, mano derecha abajo. Yo aprendí a tocar como si fuera una quena de ocho orificios. ¿Por qué no te confundas? Tenemos aquí. Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol. Ejercítate primero con esta mano arriba y gradualmente vas agregando esta mano. Y por favor, ayúdanos a compartir, danos like. Si requieres atención personalizada, clases particulares, alguna asesoría en línea. Te invitamos a que nos escribas aquí, en la caja de comentarios. En Aprendiz Picani, estamos convencidos que queremos formar parte de tu historia. No olvides revisar todo nuestro contenido, conoce otros tutoriales que tenemos. En Aprendiz Picani, queremos que tu enseñanza en la música sea gentil y mejor. Agradezco mucho a mi amigo y socio, Josué Ortiz, en la creación de contenidos, video, a Gisela Teresa Nava y un seguidor, Cristian Iván Mercado. Contigo, Aprendiz Picani.